¿Qué es el plan provincial? Es una liquidación positiva de en torno a los 4 millones de euros, 3.900 y pico mil euros, que era evidentemente lo que tenía previsto la Diputación trasladar al plan provincial. De esos 3.940.000 euros que se aprueban en la liquidación, de esa liquidación positiva que ha habido, se van a destinar 3.400 aproximadamente o 3.500 al plan provincial y el resto del plan provincial se va a financiar con acudir al crédito. Probamos el plan provincial con una inversión que le faltan unos pocos euros para que sean 6 millones, de los cuales la Diputación aporta casi 4 millones de euros y el resto los aportan los ayuntamientos. Una moción relacionada con la segunda fase de la construcción de la universidad, la inversión de la UBA, que en principio espero que se deje fuera del orden del día, si así lo quiere el Grupo Socialista, entre otras cosas porque en breve vamos a tener noticias de que se va a firmar un convenio entre la consejería y la propia UBA para llevar a cabo las obras y que se iniciarían a lo largo de este ejercicio, con lo cual la moción no tiene mucho sentido en este momento. Creo que es algo profundamente unánime en nuestra sociedad el reclamo de la conclusión del campus de la Universidad de Valladolid, de la Universidad Pública en Segovia. Pero además también es una cuestión que tenemos que reivindicar porque el que todavía es consejero de la Junta de Castellón de Educación comprometió que incluso cuando se iniciaron las obras de la primera fase, comprometió que a continuación se solaparían las de la segunda fase. Han pasado demasiados años en los que no ha habido ningún impulso para haber realizado este proyecto en fases. O sea, se podrían haber buscado, yo creo, que varias fórmulas para intentar que hoy fuera sin una realidad completa si habéis iniciado las obras en este caso. Cuando se demanda públicamente por parte de la Universidad el apoyo de todo el mundo para conseguirlo, creo que no nos queda otra que poder apoyar esa reivindicación. Ya digo que con todo el historial y además la moción creo que lo refleja, pues seguramente habrá más datos, pero refleja ampliamente de lo que me estoy refiriendo, pero lo que estamos hablando ahora es que hace falta empujar entre todos y cuando digo empujar es reclamar entre todos que este año sea el definitivo del comienzo de las obras de la segunda fase del campus. Lo que estamos haciendo es simplemente manifestar nuestro apoyo, no hay ninguna cuestión, ni que hayamos metido cuestiones presupuestarias, no hemos metido nada en lo que es el petito, en lo que se va a aprobar, que puede interceder en nada. Por lo tanto, la verdad que no entendemos muy bien esta situación. Yo le digo una cuestión, mire, seguramente lo que significa aprobar esta moción nada más que es un ejercicio de apoyar la reivindicación de la UBA. No tiene otro recorrido, por lo tanto no lo entendemos que no sea de esa manera. No la vamos a retirar. Al final acaba aportando la diputación, acaba aportando la consejería. Pues aquí en este caso, el primero que se ha negado, el primero que se ha negado ha sido el Ayuntamiento de la Capital, curiosamente, donde van a ir esas instalaciones que se van a llevar a cabo, que se van a llevar a cabo y que hemos reivindicado muchos, y que seguramente quien más empeño y más esfuerzo, y ya se lo he contestado cuando ha presentado aquí otras mociones, ha sido esta propia casa en materia de tema educativo y de que haya universidades en Segovia, y ahí tenemos algunos de los ejemplos. En consecuencia, y como sabemos, y como estamos en la convicción de que este acuerdo se va a aprobar en fechas muy breves, ya le digo que a lo mejor se intercruza el posible acuerdo que salga de este pleno con lo que sea la propia firma de ese convenio o acuerdo, por lo que le pedíamos que la retirara, porque no tiene sentido pedirle a alguien algo que ya están convencidos que van a hacer y que van a suscribir. Hombre, meter al ayuntamiento, mire, no voy a entrar en ese debate, si se cae por su propio peso, ¿dónde está la consignación presupuestaria de esta diputación para aportar ese convenio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si con eso le respondo, si no está la consignación presupuestaria, ¿no está? Por lo tanto, muy bien, puede decir lo que quiera, pero no existe consignación. Por lo tanto, yo creo que no hay que meter a otras corporaciones, esto no es cuestión nada más que ¿quién tiene la competencia? ¿La competencia de la comunidad autónoma? ¿Sí o no? La respuesta, sí. Por lo tanto, dejémonos de otras zancadillas o de otras cuestiones. Esta diputación no de ahora, de siempre, ha estado comprometida con el mundo universitario, aunque no tenga competencias en la universidad. Ahí está la cesión del convento de Santa Cruz, la Real, para el Instituto de Empresa Actual. Ahí está, aunque no tengamos competencias tampoco en materia universitaria, la aportación del Ayuntamiento de Segovia y de la Diputación de Segovia a la UNED. Se han puesto de acuerdo la UBA y la Junta de Castilla y León, que es lo que le intentaba explicar el portavoz del Grupo Popular, para firmar un convenio. Y en ese convenio, precisamente, ya hay una disponibilidad presupuestaria de la Administración y de la Universidad, precisamente, para acometer esa segunda fase del campus. Y en este año, 2015. Pues todavía no se ha hecho público, no lo vamos a hacer público aquí los demás, pero en breves fechas, seguramente, el rector de la Universidad y el consejero de Educación firmarán un convenio en la que, eso sí, nos exime de montante económico tanto a la Diputación como al Ayuntamiento. Es verdad, también, que la Diputación se ha mostrado siempre partidaria de poner ese montante económico y el Ayuntamiento no. ¡Gracias!